Hola, bienvenidos a Consejos Android. Vamos a ver cómo podremos cambiar nuestra voz a muchos tipos de voces divertidos y entretenidos en este vídeo. Para poder cambiar nuestra voz a cualquier otro tipo de voz vamos a usar esta aplicación que se llama VoiceChange. Es una aplicación que podremos descargar totalmente gratuita y tendrás el enlace en la descripción de este vídeo. Vamos a darle a Start y vamos a ver lo que nos ofrece. Una vez le demos a Start nos dice que, bueno, presto Start Recording. Es bastante fácil. Tendremos que darle para empezar a grabar. Vamos a hacer una pequeña prueba. Hola, bienvenidos a Consejos Android. Suscríbete ya. ¿Qué te crees? ¿Que no tengo vídeos para ti? ¡Hasta la próxima! Le damos a Stop y, bueno, podremos escucharla, aunque, bueno, yo no la voy a escuchar. Podremos aquí hacer otra grabación o darle a Save Recording que sería para guardar la grabación. Y aquí tenemos, una vez hecha la grabación, todas las grandes voces que podemos hacer y diferentes. Por ejemplo, el de Reverse es lo mismo que hemos dicho, pero al revés. Vamos a darle a Play. Vamos a darle, pues, por ejemplo, al de Helium. Hola, bienvenido a Consejos Android. Suscríbete ya. ¿Qué te crees? ¿Que no tengo vídeos para ti? ¡Ja! ¡Apérsela! Por ejemplo, el de Robot. Hola, bienvenido a Consejos Android. Suscríbete ya. ¿Qué te crees? Yo no tengo vídeos para ti. Por ejemplo, al de Drunk, que es borracho. Hola, bienvenido a Consejos Android. Suscríbete ya. ¿Qué te crees? Tenemos el de Alien. Hola, bienvenido a Consejos Android. Suscríbete ya. ¿Qué te crees? Que no tengo vídeos para ti. El de Dominion. Hola, bienvenido a Consejos Android. Suscríbete ya. ¿Qué te crees? Que no tengo vídeos para ti. ¡Ja! ¡Apérsela! Y bueno, y te da la opción de guardarlo en tu dispositivo, la grabación, en un archivo MP3, o compartirlo ya sea por vía Wi-Fi, por WhatsApp, que sería lo más lógico, o bueno, también podríamos hacer un audio de nuevo. Espero que te haya gustado esta aplicación. Espero que le des mucha utilidad y contadme si os ha parecido divertido y si hacéis muchas grabaciones y os entretenéis con vuestros amigos enviándolo por WhatsApp. Nos vemos en el próximo vídeo en Consejos Android. Ya te vas. Ni has comentado ni le has dado me gusta. ¡Uy, qué mal! Eso es porque piensas que no eres importante. Pues te equivocas. Claro que lo eres. Si no, ¿para qué existe Consejos Android? Pues claro que sí. Para enseñarte aplicaciones, trucos, juegos y bla, bla, bla. Anda, no lo dudes. Yo me suscribiría. En un solo clic tendrás cada día cosas nuevas para ti. Ahora ya lo sabes. Tú eres Consejos Android. 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 Consejos Android.